Hola, el día de hoy voy a hacer colores piel, que a veces es un poquito complicado para el artista, ¿verdad? Llegar al tono de piel para hacer un retrato. Normalmente viene esta botellita que se llama Decatinam, ¿verdad? Piel morena. 0.33, pero cuando uno está empezando, casi siempre, no logra obtener casi todos los materiales por una u otra situación. Entonces voy a hacer el color piel morena y ese sería nuestro color base para un retrato. Lo voy a hacer con los colores primarios, que serían el azul, rojo y el amarillo, y con un color neutro, que es el blanco. El café y este negro que están aquí, ignoren por completo, no los vamos a utilizar. Entonces sería el primer paso, mezclar para hacer verde, que sería amarillo y azul. A este amarillo y al azul, se le incorpora rojo para hacer café. Cuando ya tenemos el café, le incorporamos blanco. Este es un color piel. Sin embargo, este no es el que estoy haciendo. A este color piel que tenemos acá, le voy a incorporar rojo. Para darle como un toquecito más rosadito, ¿verdad? Y amarillo. Más amarillo. Más rojo. Le agregamos más café. Y a este le vamos a agregar blanco. A este color, que ya casi, casi lo tenemos. Voy a echar el de la botellita, para que se den cuenta que ya casi lo tenemos. Este es más vivo. El color que estoy haciendo es más vivo que este. Pero entonces, para hacer eso, le agregamos azul. Por pizquitas, ¿verdad? Yo ahí me excedí un poquito. Mezclamos, 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 mezclamos. Y a este, que se ve muy azulado, le seguimos agregando amarillo. Rojo. Braco. 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 más blanco y lo tenemos y así es como se logran los colores piel ahora si usted si usted este este es el color base por ejemplo este va a ser nuestro color base entonces para hacer un color que se yo más rosadito entonces usted nada más le agrega rojo a ese color cuando lo tiene así vea que feo que se ve bueno no se ve feo pero este no se ve natural entonces le agregas blanco y amarillo las pieles siempre tenemos como tendencias así amarillas no sé azules porque a todo se le agrega siempre pizcas 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 de azules son pizcas lo que pasa es que yo lo agarré mucho amarillo esto es de probar y probar y probar pero esta es como una base lo que les estoy mostrando es como como para que no empiecen tan perdidos este ya es un color más rojizo y este agregándole blancos y más blancos se va a hacer un color piel diferente esto es como para tesis tesis es que se dice ay no sé como se dice para pieles esto es como para pieles morenitas la piel blanca ya es con esta otra con esta otra base y tiende a llevar más azules que amarillos las pieles blancas siempre llevan más azules que amarillos pero espero que les haya ayudado mucho les odio más